Pequeños y medianos productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra se manifestaron frente al Congreso de la Nación en busca de un proyecto de ley que les permita la compra de tierras propias para la producción de alimento, ya que sus ingresos no alcanzan para cubrir la inversión a la hora de la siembra y la cosecha. Pagando alquileres, ¿qué nos sobra a nosotros como productores? Si pagamos, estamos pagando 3.000 pesos cada 6 meses, cada 3 meses, ahí quienes pagan por hectárea, entonces se eleva mucho el costo, entonces probablemente nuestros ingresos son cada vez inferiores. Y aparte que no se puede hacer en un terreno alquilado una infraestructura, entonces no podemos vivir dignamente. Luego se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde cientos de personas hicieron fila desde la mañana en busca de los más de 20.000 kilos de verdura que fueron repartidos. Además, denunciaron las condiciones en las cuales se encuentran, ya que muchos productores fueron desalojados de sus viviendas sin órdenes judiciales o notificaciones. Este reclamo tiene que ver básicamente con poder en primera instancia suspender los desalojos concursivos de los gobiernos de distintas provincias en connivencia con el gobierno nacional que están llevando adelante a través de las fuerzas públicas. Este no es el primer reclamo que realiza el gremio frente al Congreso, ya que el pasado 23 de agosto también se manifestaron otros productores frutícolas en protesta por la crisis que atraviesa el sector. De aquí en más se esperan las respuestas desde el Congreso y el gobierno nacional en las próximas semanas.